Este tema es para Ignacio Más y después, más y después Sin saber dónde entrarás Más y después, más y después Sin pedido, sin sueño Se duerme también Cada puerta se abrirá Más y después, más y después Sin saber dónde entrarás Más y después, más y después Ya no hay sitios Las manos pesan la pared Como un ciego esperando el sol Quedaste en un lugar Nadie volverá Nadie volverá Más y después 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 Mira, después te arrepentirás Más y después, más y después Sin pedirlo, sin sueño, se duerme también Como un ciego esperando el sol Te quedaste en un lugar Nadie volverá Nadie volverá 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 Volverás Volverá Volverá Volverá